Muy buenas, amigos frikis. Recientemente habéis visto un vídeo que subí de mi primera carta especial a nivel máximo. Pues esta vez toca una épica. Me pregunto cuál será. Bueno, frikis, pues aquí estamos con la cuenta de Mijo Brice. Y aquí está la susodicha carta. El globo al 8. Por fin. Globo al 8. Madre mía. 102 de daño más. Daño mortal 35 más. Que ya son 430. O sea que una carta más vida, más tal. La de partidas que he perdido por no tenerlo al nivel máximo. Ese pelín de nivel más que vamos a ver ahora en ladder. ¿Cómo se nota? Buena suerte. Alza Amnesia del plan Berlín. Ya empezamos con el DM. Nada por saco. Valkiria al 9. Bueno. No está mal. Ay, mira a mí, mira que globo. Verdubo. Verdubo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo venga con... Sabueso globo y el tío me venga con verdugo? No voy a defender. Nada de eso. Quiero meterte el combo, pero ya. Ha gastado el verdugo, así que... Por la derecha he hecho mucho daño. Ese lanzadar dos va a tardar un buen rato. Mira, mira, mira. La cosquillas ha echado el globo. Y no llega. Y no llega, eh. Creo que no llegó, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. O sí. No lo sé. Pasó todo tan rápido. Estaba tan oscuro. Era joven. Necesitaba el dinero. Pidas de bella. No hacer caso. Acá. Bueno, tengo bastante suerte de que el rival tiene unas tropas reguleras, eh. He visto por ahí una pandilla de once, me ha aparecido. Ahí se verá otra vez, probablemente. La vaquitia, vale. Esto lo voy a ir echando aquí. Vale, eso me ha regalado. Dame más. Échame más cosas. Más cosas. Has gastado ahí el Isid a lo bobo. Que vamos, que creo que me voy a ir hasta por la torre del rey. Fíjate lo que te digo. Y más ahora en el último minuto. No me pilles las arqueas, contornado. No me las pilles. Vale. Mira, mira qué globo. Mira cómo aguanta mi niño. Maldito sea. Pero aún así, con el daño de muerte del globo, es que está reventando esto, eh. No me deja llegar a impactar, pero... Vale, he gastado la vaquitia. Así que... Me voy a la derecha. La pandilla suya no está aquí. Fuera. A la derecha yo creo que cae. Ahí tiene que estar detornado, lo cual mola. Venga, ese globaco. Ese globaco en el centro. Déjale llegar, hombre. Malísima persona el alza amnesia este de Berlín. ¡Nine! ¡Nine! Bueno, me busco otro. Me busco otra víctima. No necesito cofres, pero me da igual. Yo quiero gastar mi globo. Mi globo al level 8. 8 o'clock. ¡Ey! ¡Se me da la pinza mucho! Hay algo que no me mola nada y es que todo el mundo tiene ya el monta al 11. Y es algo que da mucho, mucho asco. Vale. Aquí voy a recibir daño. Si os lo creáis o no. Ahí ha gastado muy bien de Lissi, pero no quiero precipitarme. Quiero construir un combo bien desde el fondo. De hecho voy a cambiarte de línea, muchacho. A ver ya qué me hace. Si me viene con el monta por la izquierda, solo con este. Si me vienen los murciélagos, ya tendré que echar algo más, pero... Me los va a echar para el sabueso, puede ser. Ahí está. Voy a dejar que lo muerda un rato. Y ya está. No quiero que me muerdas ya más. Y ahora como lo tengas tornado, eso cae. No me da igual. No me da igual. Eso cae, pero vamos. Cosa mala. Cosa mala el globaco gordo. Tengo que equilibrarme de ese mago. Vale. Yo creo que así es suficiente. Me preparo para el monta. Me preparo para el monta. Ha gastado el... El bárbaro ese, que será lo que usa él como tronco. No creo que... Mira, ahora el globo que tanquea. Los vendecillos. Prepara el zapo a los murciélagos. Ahí está. Eso llega. Y destroza. Quédate un poquito para la bomba, por favor. Gracias. Este aquí, rápido. Vale. No lo he echado muy bien. La verdad. Ahora viene... Ahí está, lo que tiene de tronco. Vale. Vamos a tranquilizarnos, que aún lo llegaremos. Esta torre la pierdo. La pierdo, pero estoy quemando. Pero no pasa nada. Ahora que no pasa nada. Mira, voy a poner el rey. Te dejo, te dejo tirarme ese. Tíramela. De hecho, tíramela. Necesito coronas. Tíramela. Tíramela. Otra. Bien tirada. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Madre mía! Pues se nota, pero una barbaridad el globo. En vida, en daño, en todo. Subo de liga, ¿verdad? Vale. Y vamos a echar una última partida. Que este globo me ha enviciado, pero cosa mala. Fabián Andrés, de Dark Legends, P.I. ¿Qué querrá decir P.I.? ¿Qué querrá decir P.I.? ¿Qué querrá decir P.I.? ¿Qué me tienes ya con el rumrum? Con el rumrum en la cabeza. ¿Me tienes con el rumrum? ¿Qué te acuerdas a que sea hueso también? O no. No. Puede que no. No sé si le está dando a él. El mini P.I.K.K.A. Matad a mini P.I.K.A. Por favor. El mini P.I.K.A. ¡Déjame la mosquetera! ¡Qué malísima persona! Cambio de línea. Si me lo permite. Sí. Voy a recibir el daño ese. Y voy a centrarme en que defienda la otra línea. A ver, el megasbirro. Vale. Esto de aquí. A ver aquí. Esto por el megasbirro, si me lo permite. No sé si llega desde ahí. No, desde aquí no llega. Ah, tío. Es igual. En cualquier caso es igual. Ese Zao debería haberlo gastado en otro lado, la verdad. En mi humilde opinión. ¿Y ahora qué? No sé si tiene veneno ya. ¿Qué es lo malo de este mazo? Pues claro, que ahora tengo el Blob, el Sabueso. Como ninguno de estos dos puede atacar. Estuve dudando ahí y perdí mucho visión. Pero bueno, último minuto. No sé si tiene que dar esto. Va a gastar el veneno. Con el P.E.K.K.A. no debería llegar de ningún lado. Esto por aquí. No quiere dejarme usar el globo. Lo entiendo. Oh, no me fijé en el Mega Espirro. No pasa nada. Lo cargo ahora. Echame el veneno aquí. No, no me eches nada. Pues no me eches nada. Me da igual. Me da igual. Mira, 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 mira cuánta vida tiene el globo. Mira, mira, mira cuánta vida. Madre mía, pero con este mazo puedo llegar a... A darle la vuelta al marcador de las copas. ¿Quién me va a ganar a mí ahora? ¿Quién? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Mae mía, mae mía! ¡Cómo revienta el Globaco! ¿Para qué? ¿Para qué? Lo he flipado, muchachos. Me imaginaba que reventaría más, pero no estos niveles. Estos niveles. Nivel, nivel 8. Tottería. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale, dale, like.